¡Están muy esponjositos! ¡Hola, hola! Bienvenido a mi canal Pan Comido con Canelita y lo prometido es deuda, les traigo la receta de unos deliciosos tamalitos de dulce de Nutella que les van a encantar y ya se acerca el día de la candelaria y estos van a quedar perfectos antes de pasar con la receta te quiero invitar a que te suscribas al canal es muy fácil, solo tienes que oprimir la palabra suscribirse y también activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todas mis recetas pues acompáñame con la preparación para hacer estos deliciosos tamalitos de Nutella lo que vamos a necesitar es un kilo de masa, masa nixtamalizada y esa pues la pueden conseguir en la tortillería si tú no encuentras esta masa, puedes ocupar la harina de maíz nixtamalizada también vamos a ocupar leche, puede ser leche entera, leche lactosada esto es para que nuestra masa esté suave antes de preparar los tamales ya que muchas veces cuando la masa la ocupamos de un día para otro pues esta está un poquito durita a la mía ya le agregué la leche, ya la hice más suave porque pues la compré ayer y pues esto me facilita el primer amasado vamos a ocupar también 200 gramos de manteca de cerdo 50 gramos de mantequilla vamos a ocupar 200 gramos de Nutella si tú vas a utilizar otra marca pues asegúrate que sean untables porque es más fácil manejarlas también vamos a utilizar una cucharada sopera de polvos para hornear o royal y también para endulzar vamos a utilizar aquí tengo leche condensada o también en todo caso puedes utilizar azúcar y la cantidad de dulce pues la vamos a ir probando conforme vamos haciendo los tamales las hojas que vamos a ocupar para nuestros tamales lo que vamos a hacer es sumergirlas en agua y aquí se van a ablandar porque la hoja pues en realidad es muy rígida entonces bueno lo que queremos es que se ablanden y las vamos a dejar ahí remojando cuando ustedes vean que ya están completamente suaves bueno lo primero que voy a hacer es agregar la manteca de cerdo y la mantequilla a nuestra masa y bueno la manteca como la mantequilla la vamos a derretir un poco en el microondas pero no tanto o si la tienes a temperatura ambiente pues está perfecta se la vamos a agregar y vamos a ir amasando en este caso yo lo voy a hacer con las manos aunque también lo puedes hacer con la batidora pero la batidora tiene que tener suficiente potencia si no pues se te va a quemar también pueden utilizar manteca vegetal pero a mí en lo personal pues me gusta utilizar la manteca de cerdo y también le vamos a agregar la mantequilla y esta pues no, no está caliente solamente la puse 10 segundos en el microondas y también vamos a mezclar voy a agregar también los polvos para hornear y mezclamos voy a ir agregando también la nutella incorporamos también bien a la masa en este punto no voy a ocupar leche ya que la masa pues ya está muy aguadita ya está bien y voy a ocupar azúcar en lugar de la lechera y vamos a probar la masa para ver qué tal está de dulce la mezcla tiene que estar más dulce de lo normal porque con la evaporación en los tamales se disminuye la intensidad de lo dulce a diferencia de los tamales de sal bueno esto sí tiene que quedar un poquito la masa pues más aguadita pues voy a agregar azúcar normal azúcar morena y seguimos batiendo perfectamente algo que se me pasó decirles es que le vamos a poner un poco de sal para resaltar el sabor solamente es una pizca de sal voy a agregar más azúcar y vamos a amasar como si fuera una batidora pues ya quedó nuestra masa lista para hacer los tamales ya tengo las hojas para tamal secas y también tengo la vaporera ya con agua estas vaporeras pues son especiales y se le tiene que poner el agua hasta donde está esta marca y se le pone su tapa esta pues es especial aquí en México te las venden fácilmente casi en cualquier lugar vamos a agregar la mezcla aquí le podemos agregar también unas chispitas de chocolate y vamos a tapar el tamal de esta manera y pues de una vez los voy a ir acomodando en la vaporera vamos a dejar un pequeño espacio en la parte de arriba para que no se nos vaya a salir la mezcla a este sí le estoy agregando unas chispitas de chocolate pero las vamos a tapar pues ya tengo todos mis tamales listos aquí en la vaporera ya para cocerse me salieron 16 tamales de tamaño regular y lo que voy a hacer solamente con las hojas que me sobraron le voy a poner aquí encima y esto pues les va a ayudar para que se retenga más el vapor listo pues vamos a tapar nuestra olla bien y los vamos a dejar aquí aproximadamente entre una hora una hora y media pues ya llevan una hora los tamales y los voy a revisar para ver qué tal están y el tamal se tiene que despegar de la hoja y eso nos indica que ya quedó o si te gustan un poquito más dulces puedes agregar también un poco de nutella también puedes agregar leche condensada a los niños les encanta están muy ricos están muy esponjocitos y aparte bueno con las chispas de chocolate saben riquísimos pues espero que te haya gustado esta receta no olvides compartirla con todos tus amigos dale me gusta te mando besos espero tus comentarios bye 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 Gracias por ver el video.